Hola, hoy te voy a hablar sobre la práctica de recolección o extracción de líquido blanco en los cerdos en una granja. Esta es una práctica que se lleva a cabo en muchísimas granjas del mundo. El objetivo es hacer que el macho rinda más, ya que si un cerdo macho monta de forma natural a una cerda, se estaría desaprovechando el potencial que éste tiene. Como pueden ver, tenemos una operaria, el cual está en el box de recolección. El macho monta al potro, luego la señorita tiene que limpiarle la parte del vientre cerca al miembro para evitar de que caigan impurezas. Esta señorita tiene un guante con lo cual va a coger, va a sujetar el miembro. Esto porque el macho tiene que sentir presión en la punta del miembro, se tiene que sentir estimulado. Bueno, en este caso se bajó porque no se sentía lo suficientemente estimulado. Vuelve a subir, vuelve a hacer la sujeción para iniciar la colecta. El macho hace movimientos, como ven, el operario tiene que estar atentos, pues en un momento el macho va a desenvainar todo el miembro. Como pueden ver, la señorita permanece así, haciendo presión con guantes. Esto es muy importante por el tema de la higiene. En la mano izquierda tiene un termo, que es el lugar en el cual va a depositar el líquido del macho. Como pueden ver en imágenes, el macho está secretando el líquido. Así que si te gustó este vídeo y quieres aprender más de cerdos, dale like.